En el marco de la reunión bimensual de fiscales en Guatemala, el entendimiento fue suscrito por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, y el director del USAID, Álvaro Ferrandino. Durante su intervención, la Fiscal General explicó que el proyecto del sector justicia de seguridad ha apoyado sustancialmente el fortalecimiento y modernización de la justicia en Guatemala, coadyuvando en la búsqueda conjunta de herramientas sustentables encaminadas en la consolidación del Estado de Derecho y Cultura de Paz en el país. Firmaremos el convenio de cooperación entre USAID y el Ministerio Público con el objetivo de proporcionar asistencia técnica por parte del proyecto Reforma del Sector Justicia y Seguridad para mejorar los procedimientos internos de la Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsión. En el año 2015, en el Plan Estratégico del Ministerio Público, se contempló la persecución penal a las estructuras organizadas de extorsión. A la fecha, se ha inaugurado la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en Guatemala y agencias fiscales en los departamentos de Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Jutiapa. Además, se ha logrado la captura de más de 559 personas, 28 menores conducidos, notificado a 335 privados de libertad, quienes fueron sindicados por los delitos de extorsión. Tengo la firme convicción que seguiremos trabajando para erradicar estas estructuras en el país, porque el fenómeno de extorsión en Guatemala ocasiona pérdidas de vida, genera psicosis social, detrimento millonario y miedo en la población guatemalteca. Por su parte, Álvaro Ferrandino, director del proyecto de seguridad de USAID, indicó que es de suma importancia que una Fiscalía de alta demanda de servicios y efectividad cuente con dicha certificación y que esta Fiscalía hace historia, dado que es la primera en certificarse a nivel centroamericano y de las pocas que cuentan con esta certificación a nivel latinoamericano. El proyecto de mi cargo estará brindando asistencia técnica para mejorar los procedimientos internos de gestión en esta Fiscalía. En el año 2015, el Ministerio Público obtuvo el certificado ISO 9001-2008, aplicable a la selección y contratación de personal, adquisición de bienes y servicios y gestión de pagos, lo que trajo consigo la optimización y eficacia en esta institución de Guatemala.